¡Gracias! En la luz de la Palabra de Dios, contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este jueves 31 de diciembre, último día de este año 2020, el Evangelio lo tomamos de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no los recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él y grita diciendo Este es de quien dije El que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley nos dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio ya lo hemos escuchado el día de la Navidad, cuando se nos relataba cómo había sido el surgimiento del encuentro de Dios con los hombres a través del Verbo. Se utiliza esta expresión para indicarnos que Dios tenía muchos modos de comunicarse con nosotros, pero que quiso hacerlo a través de una persona concreta, la persona adorable de Jesucristo. Se le llama el Verbo porque es la palabra que ya pronuncia Dios de manera definitiva. Muchas veces nos había hablado por medio de los patriarcas, de los profetas, a través de signos, prodigios. Pero en esta etapa final, cuando llega la plenitud de los tiempos, nos habla por medio de la persona de Jesucristo. El Verbo hecho carne. Y el Verbo se hizo carne, lo dijo el Evangelio, y puso su morada entre nosotros. Hay algo que nos distingue a los seres humanos de los demás seres vivientes, y es el lenguaje, el podernos comunicar. Muchos animales, a veces la gente dice que son inteligentes, que no les falta sino hablar. Esa es la diferencia fundamental entre nosotros, los seres humanos, y los demás seres vivientes. Que podemos comunicar, que podemos usar el lenguaje, que podemos manifestar lo que sentimos, lo que queremos, nuestras aspiraciones, anhelos. Pues esa palabra definitiva con la cual Dios nos dice que es amor, que es perdón, que es misericordia, se ha hecho palpable en la persona de Jesucristo. Vino antes Juan Bautista, como dice el Evangelio, a dar testimonio de él. No era Juan la luz, sino testigo de la luz. Y el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, vino a los suyos, y dice el Evangelio, pero los suyos no lo reconocieron. Pero a cuanto lo reconocen, les da el poder de ser hijos de Dios. Si nosotros reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, estamos ya manifestando nuestro deseo de pertenecer a la familia de Dios, que es la Iglesia, y hacernos hermanos entre nosotros. Al terminar este año, pedimos al Señor que sean superadas todas estas dificultades por las que hemos pasado durante casi todo el año. Y que el año que estamos a punto de comenzar, sea una oportunidad para renovarnos, para crecer en el amor, en la responsabilidad, en la vida de familia, para valorar el trabajo, para ser solidarios. En fin, que nos tomen renovados, para cambiar muchos de los hábitos y actitudes que tal vez han sido muy dados a conocer durante este tiempo de pandemia. Para todos desde ya, un deseo de un feliz año lleno de las bendiciones del Señor. Y que la Santísima Virgen María nos acompañe ahora y siempre. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.